Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. La oposición que hacen vida en este parlamento, han luchado y luchan incansablemente para restablecer la democracia, que se intente colocar a unos de más valientes que otros cuando al final todos sabemos que para salir de esta situación se requiere unidad y se requiere del esfuerzo de todos los venezolanos. ¡Unidad! 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 El punto que estamos discutiendo no es cualquier punto, estamos hablando de unas medidas económicas que impactan a todos los venezolanos, que hoy están cobrando la vida de jóvenes, de adultos, de miles de personas que no consiguen lo que necesitan, que no tienen medicamentos y nuestra respuesta no puede ser otra que mantenernos coccionados, responder con fuerza y actuar de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y por eso yo quiero retomar el punto, un punto tan importante como este, para luego debatir la modificación del orden del día que fue aprobada por esta sesión. Hoy estamos en la peor crisis económica que hemos visto en nuestra historia. Como bien decía el diputado Stalin González y el diputado José Guerra que me antecedieron y se refirieron a este punto, esta crisis no llegó de gratis. Esta crisis llegó porque el gobierno durante años se encargó de mentirnos, durante años se encargó de robar a todos los venezolanos. Los mayores ingresos que hayamos tenido en nuestra historia fueron desfilfarrados. Cuando Chávez llegó al poder en diciembre del año 98, el barril de petróleo estaba por debajo de los 10 dólares y el promedio de los últimos 20 años ha sido más de 60 dólares. A pesar de esto, a pesar de esta bonanza, hoy estamos en esta crisis y quienes nos trajeron hasta acá pretenden que los platos rotos los paguemos y me disculpan los pendejos. Los paguemos los venezolanos de a pie con nuestro esfuerzo para que quienes están en Miraflores sigan gozando de sus privilegios como vimos en un video hace algunos días, de esos que se hacen llamar diputados, de una fraudulenta ANC que gozan de todas las comodidades y todos los lujos mientras el pueblo está pasando hambre y trabajo día a día en este país. Esa es la realidad del debate que estamos dando el día de hoy. Estas medidas propuestas, lamentablemente, son un paquetazo, un madurazo, como se ha llamado, y no solucionan el problema que nos trajo hasta acá. Son dos las razones fundamentales de esta crisis. La falta de producción nacional y la ausencia de divisas para importar lo que ya no producíamos porque lo destruimos todo. Ninguna de estas medidas busca solucionar ninguno de esos dos problemas, ni el acceso a divisas está garantizado, ni reimpulsar el aparato productivo para comenzar a motorizar la economía. Lo que se busca con el paquetazo de Maduro, en el mejor de los casos, y tampoco lo van a lograr, es estabilizar la miseria. Es oficializar algo que durante años tenemos advirtiendo de esta Asamblea, y es que los venezolanos nos hemos convertido en el pueblo más pobre de Latinoamérica. Hasta hace algunas semanas veíamos como en el canal Telesur decían que los venezolanos ganábamos 680 dólares al mes y éramos una de las economías más ricas de la nación. Hoy, a raíz de estos anuncios, la mentira se desmonta. Hoy, a raíz de estos anuncios, queda claro que no somos los más ricos, que por el contrario, somos los más pobres. ¿Y qué plantean como solución ante este problema? ¿El aumento del IVA? El aumento de los impuestos a todos los venezolanos, que por cierto, hay que decirlo, mintieron en el anuncio. Nicolás Maduro, una vez más, ya es redundante evidentemente, mintió porque dijo que el aumento del IVA era solamente para algunos productos. Y la verdad es que viendo la caseta oficial publicada, nos hemos enterado que el aumento es generalizado. Más impuestos y más inflación para el pueblo. Pero no solamente esto, le aumentan en los impuestos al pueblo y se los quitan a las empresas transnacionales que hacen vida en este país, quienes precisamente se hacen llamar socialistas. Nos plantean un aumento del precio de la gasolina, aumento que durante años dijeron no tenía sentido, aumento que ellos mismos negaron una y otra vez, pero que hoy quieren implantar mientras siguen regalando a Cuba diariamente 50.000 barriles de petróleo. Esas son las incoherencias, ese es el cinismo con que actúan quienes hoy están en Miraflores. Y plantean un aumento de sueldo que a primeras luces pudiera parecer atractivo para algunos, pero que con el pasar de solamente 12 horas, ya ese sueldo hoy vale la mitad o un tercio de lo que valía el viernes. No solamente eso, algo que a veces se nos escapa de nuestros análisis. Este aumento, han dicho, comenzará a implementarse a partir de septiembre. Es decir, el trabajador hoy, que tiene un aumento decretado, no lo va a recibir sino hasta la primera quincena del mes de septiembre. ¿Y cómo vive la gente de aquí a allá? ¿O es que acaso piensan que la gente no va a aumentar sus precios en los próximos días, en las próximas horas? ¿O es que acaso no los aumentaron ya por razones más que obvias? Son 20 días, 25 días de agonía que le vienen al pueblo de Venezuela y que hoy sale al mercado y no puede comprar absolutamente nada. Alguien que tenía 60 millones en su cuenta ayer, lo equivalente a 10 salarios mínimos, hoy tiene en su cuenta 600 bolívares, lo equivalente a un tercio del salario mínimo. Esa es la realidad a la que nos ha llevado el gobierno que disfraza con cifras para tratar de confundir a la gente. ¿Cómo se va a financiar entonces este nuevo gasto público? ¿De dónde va a salir el dinero? Porque divisas evidentemente no hay. Bueno, ellos mismos lo reconocieron también el día viernes y luego el día lunes, etc. a través de la impresión de dinero sin ningún tipo de respaldo. Dinero inorgánico, como se ha llamado. Ellos mismos reconocieron que la inflación y que los problemas que estamos padeciendo no fueron producto de una guerra económica como trataron de hacernos creer. Reconocieron el día viernes que esta inflación es producto de una acción irresponsable del Ejecutivo y del Banco Central de Venezuela. ¿Qué le viene al país entonces? Y es difícil decirlo. Créanme que no nos llena de orgullo ni de satisfacción. Todo lo contrario, de angustia y desesperación que compartimos con ustedes. Porque lo que viene es más crisis. Viene evidentemente más inflación. Quizás la más alta que se haya registrado en la historia de la humanidad. Viene también un efecto novedoso por lo menos en los últimos años que es el aumento del desempleo porque ¿cuántas empresas hoy pueden sostener un aumento como el que se ha decretado? Y viene también además un aumento de la escasez porque no solamente aumentan los precios sino que pretenden fiscalizar a quienes por razones obvias están obligados a aumentarlo. Es mentira que el subsidio va a ayudar a evitar esos aumentos. Todos sabemos que más del 50% de la población se dedica al trabajo informal y quienes trabajan de manera informal no reciben subsidio. Y quienes trabajan de manera informal los mototaxistas, los panaderos, los perros calenteros tienen que aumentar sus costos, sus gastos y por consecuencia sus precios. Para cerrar, colegas parlamentarios, debemos decirles que esta no puede ser la única alternativa. Que hay un país distinto. Que desde esta asamblea desde el año 2016 se han propuesto 10 medidas económicas para recuperar a la nación. Que merecemos y podemos vivir mejor. Y que eso va a ocurrir en la medida en que nos unamos todos. No solamente los partidos políticos que hoy hemos llamado un paro activo en las calles de Venezuela, sino todos los que protestan por gas, por agua, por falta de empleo, porque no tienen comida, porque no tienen medicina, por la libertad de expresión, por la libertad de los presos políticos. Todos juntos tenemos que entender que la única forma de que esto cambie, de que no hay rectificación posible, de que no hay pañito caliente que sirva, es cambiando el modelo económico y eso solamente va a ocurrir cambiando a Nicolás Maduro de la presidencia. Vamos a unirnos, vamos a luchar, vamos a construir ese país por el que todos hemos soñado y lo vamos a lograr. Desde esta asamblea no tenemos duda de que ese objetivo es alcanzable y desde aquí estamos tomando acciones concretas para lograrlo en el cortísimo plazo. Muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. ¡Gracias!